hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día tengo con ustedes un unboxing de un producto que adquirí hace poco ya que me vine a la región de los lagos aquí hay muchos lagos y lagunas y es un flow tube lo compré a felipe arratia moscas felipe arratia moscas vende usualmente en facebook en chile pesca mosca chile ventas pesca bueno voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo no los voy a latiar más vamos a empezar a abrirlo algunos detalles que encuentro interesantes son que lo preparó de tal manera que para mí fuera fácil transportarlo muy bien muchas gracias y este kit consistía del flow tube las aletas y el bombín estaban en oferta que le quedaban dos alcanza a comprar el último en 130 mil pesos normalmente valen 180 mil todo bien fue una transacción bastante limpia gracias felipe arratia porque ya les voy a mostrar incluyó un regalo para que lo veamos obviamente aquí vienen las las gualetas vamos a partir viene bien envuelto estoy abriendo haciendo el unboxing con el benchmate griptilian esta es la versión nueva del benchmate con agcero cpm 20 cb está vendiéndolo con cuidado para no cortar nada bueno como les comentaba este combo viene cuando lo compré incluía las aletas y el bombín pueden comprarlo solo pero la ventaja de estas aletas es que son para usar con bototos de evadeo muy bien muchas gracias lo único que si observo en el sistema de lazo no es con sistema de fácil con esos bucles que vienen que uno aprieta sino que es con deslizante que es más trabajoso ponérsela y sacársela viene el pal de aletas como pueden ver son ambas iguales repito la marca es FFA vamos a dejar estas aletas a un lado y vamos a abrir el flow tube yo este flow tube es parecido a un Fitchcat yo tuve un Chris company muy similar a este con la diferencia que tanto el respaldo como el asiento del que yo tenía lo vendí no eran inflables entonces el paquete que queda cuando uno lo embala es demasiado grande y eso termina por molestar incluso cuando andaba trayendo este flow tube lo anduve trayendo por argentina bueno por varios lados en esa época tenía un Dayax Soterios y era super incómodo el cuento viene una caja cortar con cuidado tengo miedo este cuchillo es muy feliz ahí está esto es lo que me regaló Felipe Arratia es un pegamento UV es la marca Bondic normalmente este se usa para temas si no se se alcanzan a ver ahí para reparación de distintos tipos de accesorios como iPhones que se yo como más de bricolaje sin embargo este producto es muy usado por atadores famosos como por ejemplo TITELINE PRODUCTIONS voy a dejar un link en la descripción del vídeo acá abajo en alguna parte para que lo vean obviamente lo voy a probar en la prensa la ventaja es que además de venir la resina UV viene con una luz UV entonces tienen todo en este kit se almacena fácil no se pierdan ese vídeo porque voy a dar mis primeras impresiones de este artículo ya vieron el unboxing lo vamos a dejar de un lado viene el inflador super compacto contento con eso el otro inflador que tenía era un tubo gigante esto es bastante compacto y es lo que ando buscando en un artículo como este vamos a dejarlo ahí aquí viene la parte inflable del flow tube lo vamos a dejar ahí aquí viene el flow tube esta es tela de corte dura seguramente 400 o 600 las costuras se ven bien este tubo no tengo idea para qué es pero ya lo vamos a averiguar voy a hacer mis primeras impresiones lo voy a armar le voy a mostrar cómo se arman pero esto básicamente era un unboxing muy contento con la compra por varias razones primero que es súper compacto de guardar es un poquito pesado especialmente esta parte lo que es bueno porque quiere decir que es bastante grueso el pvc segundo el bombín es compacto y tercero las aletas para maniobrar el puntón son para usar con botón 2 de vadeo lo que también se agradece muchas veces cuando venden estos kits las aletas se usan con el calcetín de goma del weather y eso no me gusta mucho porque si es que estoy en algún lado y me quiero bajar del flow tube se complica además este flow tube es tipo una vez como parecido al fishcat voy a dejar aquí un link en la una foto va a aparecer en algún lado pero eso era muy agradecido felipe la ratia ya saben voy a dejar un link en la descripción del vídeo porque me regaló esto y obviamente pues la oferta le quedaban dos y alcancé a agarrar la oferta antes que se fuera el peso normal son los 180 mil pesos obviamente en el transcurso del tiempo si tengo alguna observación o me pasa algo con este flow tube se los voy a hacer saber eso era entonces amigos si les gustó este vídeo denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una la próxima oportunidad